¡Muy vaya! Se estaba ahogando un ratón dentro de un barril de vino Y viendo al gato vecino le dio de vacilón ¡Ay, compa y gato! ¡Opa, de casa usted sáqueme dentro! Es que sé que si yo muero barraño Entonces nunca me comerá Corrazo, se chance Sáqueme de aquí Que no le pregunte que al pasar mi borrachera Puede hacer lo que usted quiera, lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser A que así le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar Que te duermas un buen rato ¡Muchas gracias, señor gato! Dijo que ya no es ratón Yo no estoy muy dormilón ¿Puede usted ponerse en vela? Y al pasar mi borrachera estaría a su disposición Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Al puesto el gato está en vela Al puesto el gato está en vela Y como no es dormilón Al poco rato el ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar más nada Y sin pensar más nada Corre y se metió en la cueva Todavía está el gato afuera Esperando su granada Desde luego queda convenido que Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Borracho no vale, no señor Borracho no va, no puede ser Aquí han pasado unos días Y encuentra el gato al ratón Enseguida hizo mención Del convenio que existía Esas son embusterías Le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contrato? Le da mal que usted me coma Quiere mal cuando uno toma ¿Quién le hace caso a un borracho? Desde luego queda convenido Borracho no vale, borracho no vale Borracho no vale, borracho no vale Borracho no vale, borracho no vale Como voy a hacer contrato Le da mal que usted me coma Borracho no vale, borracho no vale 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 Gracias por ver el video.